Jiménez línea de fondo asiste a Norris 2-0 Empezar mejor el Fútbol Club Barcelona con esa magnífica asistencia sobre Audi Norris que ha machacado el aro de la yugo plástica 16 segundos de partido, primera falta personal, solo Zabal en el marcaje que le empareja con el Retenovic Ambos equipos en defensa individual de salida Jiménez se queda sin su pareja de baile prevista Kukoc en pareja con Perasovic But está con Raja Ivanovic es para Epi, controla todavía con dificultades Ivanovic y el grande Sovin está con Norris Los yugoslavos por mediación de Retenovic buscan la penetración y empatan a dos Se produce la falta personal de Sovin Es la primera Perdón de Ivanovic Juega Jiménez Metiendo para Norris, controla pero sobre la línea de fondo Balón para Yugo Plástica, todavía estamos dentro del primer minuto de partido Empate a dos Pisó la línea de fondo Audi Norris, un balón dificilísimo de controlar Pero una difícil recepción Retenovic, Perasovic Metiendo para Raja Y la primera canasta de Dino Raja que se fue del marcaje de Pult Primera ventaja de la yugo plástica 2-4 Ahí está la mayor altura de Dino Raja Un hombre de 2-10 frente a un 2-2-2-3 pelado de David Wood Mucho más bajo que él Wood busca la tabla y empató el partido a 4 Wood que tiene un promedio de 13 puntos por partido en esta competición de la Copa de Europa En esta edición Balón para Raja Metiendo para Sodin Este trata de asistir a Raja de nuevo La jugada ha quedado invalidada Falta personal Del número 9 del Barcelona Del número 10 Wood La primera de Wood David Wood Vean la efectividad de ambos equipos Las tablas que demuestran en una final Salen sin ningún tipo de complejo La presión para ellos parece ser que no existe Y ahí queda solo perfectamente Perasovic para encestar su primera canasta Hasta el momento 5 lanzamientos 5 canastas 2 para el Barcelona 3 para la yugo plástica 100% de efectividad Se controla el juego Se aseguran los lanzamientos No se regala nada Lanzamiento de Epi Vale la canasta Falta personal de Perasovic Es importante el primer lanzamiento de Epi Un hombre siempre El líder de este Fumbo Club Barcelona Primer tiro Primera Diana Es una buena forma de coger confianza Hoy es necesario Los puntos Del buen alero Blaugrana Ahí está la adicional Retoma el mando en el marcador 7-6 el Barcelona Dos minutos de partido Toda una eternidad Todo un mundo por delante Retenovic con Raja Raja que opta por el lanzamiento Rebote para Norris Es el primer error del partido Contraataque Recupera El equipo yugoslavo El Barcelona ha perdido dos posesiones Sin llegar a poder lanzar al lado contrario Juega el Retenovic Metió para Raja Se está quedando solo Se está yendo bien Raja debut en algunas ocasiones No se puede ir a hacer la ayuda Dos contra uno Siempre hay un hombre solo En este caso Dino Raja Prácticamente no tuvo más que impulsar el balón Para hacer la canasta Falló Andrés Jiménez El rebote para Raja Que está en todas partes Juega Perasovic Balón atrás para Retenovic Organizando el ataque Mucho juego libre en las acciones ofensivas De la yugo plástica Ivanovic Se procura un doble bloqueo Lanzamiento de Ivanovic El rebote para Norris Hay posibilidad de contraataque Se replegó bien la yugo plástica Solo Zabal Falta personal de Sobin La primera Es indudable que el FC Barcelona Si logra coger esos magníficos rebotes Que hasta el momento nos está ofreciendo Audi Norris Puede correr perfectamente al contraataque Y es donde puede ocasionar Mayores destrozos a la defensa De la yugo plástica Jiménez Busca solo Zabal Este Abud Abud trata de irse de Sobin No hay validez a la acción Indican los árbitros Porque hay la segunda falta personal De Goran Sobin Importante falta personal Porque se trata de un 2-0-6 Experto, 27 años Y que suele ser Una gran ayuda en el rebote para Raja No sé lo que es mejor Si tener a Sobin en la pista O a Taba A Taba Kwasavic Que tuvo una gran actuación en el primer partido Juega Jiménez Busca la jugada dentro de la zona Encestó su primera canasta Jiménez 9-8 El Barcelona otra vez por delante Mínimas diferencias en estos primeros instantes Que preciosa bandeja De Andrés Jiménez Cambiándose el balón Con la izquierda Falta personal Vemos la repetición de esa acción Vean los yugoslavos Solo Zabal Perdona Pedro Vean los yugoslavos Que movilidad tienen Sin el balón Se mueven Parece una banda de música Todos al mismo son Este es un equipo Que roza la perfección Sobin Ivanovic El veterano tirador Casi casi infalible Del equipo de Split Contraataque de Solo Zabal Falta personal de Repenovic La primera Cuatro tienen los yugoslavos Tres tiene el Barcelona Ivanovic es el hombre El alma Un poco El que le aporta Puntos de lanzamientos exteriores A la yugoplástica Norris Busca el uno Contra uno Por abajo Se deshizo de Raja 11-10 Nos acercamos al minuto Cinco de partido Perasovic Con el Retenovic Se quedó solo Busca el triple Ese triple no va Buen destino Rebote para Wood Contraataque de Solo Zabal Se lucha por la bola Se la queda Jiménez Norris Línea de fondo Machacó Norris Esas indecisiones Fueron bien aprovechadas Fue un poco un regalo Pero ahí estaban Audi Norris Presto a machacar ese balón Máxima diferencia Tres puntos Y hay falta personal En ataque de Raja La primera Todos los jugadores Yugoslavos están ya en falta Seis faltas Ya llevan Los Yugoslavos Tan solo tres El equipo azulgrana Hoy realmente Se están fajando En defensa Únicamente hay Unas cuantas indecisiones Hemos visto dos o tres Por parte de Nacho Solo Zabal Que tienen dificultades Con el contraataque Balón interior Para Jiménez Jugará la Yugo Plástica No pudo controlar Andrés Sacará de banda Soran Esrestenovic Juga con Belimir Perasovic Los hombres de atrás De la Yugo Plástica Que pasan más Desapercibidos Ante Sovin Raja Ivanovich O Kukoc Son unos hombres Que dan mucha seguridad A este equipo Falló el lanzamiento Perasovic Norris se hizo Con el rebote Posibilidad de contraataque El Barcelona Epi Falta personal De Ivanovich La segunda Vean que balance Defensivo Tiene la Yugo Plástica Casi casi perfecto Saben perfectamente Que una de las bases Para ellos Es parar Frenar Las acciones rápidas De contraataque Y transición Del Fumbo Club Barcelona Van atrás Con una exhalación Y realmente Está teniendo dificultades En esta faceta El Fumbo Club Barcelona Jiménez Con But A la media vuelta En gesto David But Serio como siempre David But Aportando esa sobriedad Y esa efectividad Que en él es característica No es fácil La papeleta de But Defendiendo a Radja Se buscó una posición Es Retenovic Juega con Perasovic Ivanovich La mueven por fuera En gesto Ivanovich Y atención Atención Peligro Tercera falta personal De Ignacio Solozaba Al cambio Iñaki se irá al banquillo Entrará Joaquín Costa Una falta Muy temprana La tercera De Nacho Solozaba Eso le va A ocasionar Problemas a Ito Los del Fumbo Club Barcelona Este es uno De esos imprevistos Que no se pueden Tener en cuenta A priori En un partido Y mucho menos En una final De Copa de Europa Que el base Que el base del equipo Se coloque Con tres faltas A los seis minutos De partido No entraba En el guión Falló el triple Bu No puede controlar Norris Que se lanza Al suelo En busca De una bola Que no pudo controlar Y ahora Costa Queda emparejado Con el Retenovic Digno de resaltar La actitud De Audi Norris Como se ha lanzado Por el suelo Cual chaval De diecisiete años Perasovic La lucha es terrible Los marcajes Son durísimos Estrechos Ivanovich En cuanto tiene Unos centímetros Lanza Toca Norris Toca But Recupera Norris Contraataque Con Epi Línea de fondo La bola quedó atrás Se la quitó Ivanovich No hay tregua El juego Por momentos Es Difícil y complicado Porque nadie Concede Ni un centímetro Falló El triple Retenovic El balón Para Jiménez Allá va Costa Se la comió No hay que perder La cabeza En esos Contraataques Que a priori Parecen fáciles Pero hay que Subir perfectamente El balón Por el centro Y esperar Que el balance Triangular Perfectamente Para acabarlo Un minuto De imprecisiones El marcador 15-13-7 Y han transcurrido Ya de partido Raja Que de momento Juega bastante alejado Ahí le va El balón Media vuelta Y este hombre Es una maravilla Tienen una categoría Suficiente Para con el uno Contra uno Poder resolver Situaciones comprometidas Como las que acaba De hacer Dino Raja Pidió tiempo muerto A Ito García A Ito García Reneses Con 15-14 No le gusta Como van las cosas El lanzamiento De Norris A las manos De Raja Que lo estamos viendo En todas partes Y si se produce Y si se produce la canasta Yuvoslava Habrá tiempo Para hablar Con el entrenador Barcelonista De todas maneras Lo habrá Después de la primera Falta personal El final de Epi El guardia Hasta el final Falló el tiro libre Ivanovich Ha entrado Ferran Martínez Se ha sentado Norris En el tiempo muerto Que había solicitado El Barcelona Un Norris Que hasta el momento Había anotado 6 puntos Y capturado Cuatro rebotes Deja su lugar A Ferran El marcador Ahora 15-16 De nuevo se adelanta En los Yugoslavos Que han conseguido Cuatro puntos consecutivos Ferran Ha recibido Un golpe Sovin El lanzamiento De Ferran Jugará la yugo plástica Y Sovin Que le pide al árbitro Que detenga el juego Porque ha recibido Un golpe en la nariz Solo con jugar Como lo ha estado haciendo En los últimos meses En las últimas semanas Tendrá mucho ya ganado En esta final No puede ser hoy Un día de esos En que las cosas No salen Como están siendo habituales Ivanovich Asiste a Sovin Este consigue la canasta Y una de esas faltas personales Un tanto ingenuas La que se le acaba de indicar A Ferran Si hay cuatro que defienden Y uno que está durmiendo Evidentemente Siempre va al balón Y suele ser debajo del aro Cuando uno pierde el hombre Búscalo debajo del aro Que efectivamente Ahí lo encuentra Ese ha sido el caso de Sovin Que no ha tenido apenas dificultad El tiro libre De Goran Sovin Sus tres primeros puntos Máxima diferencia del partido 15-19 de cuatro Se va la yugo plástica Pero atención Que acaba de conseguir Un parcial de 0-7 El Barcelona está estancado En el punto 15 Desde hace tres minutos Y ahí es la zona 2-3 Bien marcadas las posiciones Por parte de Yugoslava La zona está creando problemas Lanza Jiménez Rebote oportunísimo Para But Balón para Jiménez Línea de fondo Medio cayendo Ferran Adentro Esta canasta Era muy importante Vale su peso en oro Importante el rebote ofensivo De Ferran Martínez Ahí está Dos puntos para Ferran Ivanovich Con Sovin Continúa la lucha Entre But Y Raja Ahora parece que lo está Controlando mejor En las últimas acciones Jiménez A punto de arrebatar El balón A Perasovic Epi Controlando de cerca Ivanovich Retenovic El lanzamiento exterior Dentro del tiempo Vale la canasta De Perasovic No perdona En el último segundo No se puede relajar La defensa Ahí están siempre Los yugoslavos Al filo Del reloj Pero con una efectividad tremenda Un 69% 9 de 13 lleva Ha sido esta Una canasta De las que hacen daño Cuando sonaba La sirena Buta y al triple El rebote Para Raja Se prepara Xavi Crespo En el equipo Barteronista Y Toni Kukoc En el de la yugoplástica Juega Retenovic Con Sovin Ivanovich Ahora falta Un ataque de Raja La segunda Las dos han sido Un ataque Importante esta violación De momento Entra Xavi Un hombre capaz De romper Desde la línea De 6'25 Cualquier tipo de defensa Con la entrada De Kukoc También se ha producido La de Norris Ha sido un doble cambio En el Barcelona Se sentaron Buti Jiménez Se sentó Perasovic Juega Epi Busca la penetración Y el balón No entró Pero hay falta Personal De Ivanovich La tercera Primer hombre pues También en las filas Jugoslavas Que se coloca Con tres faltas Importante Para el bueno De Ivanovich Línea de tiros libres Juan Antonio Sanepifanio Que esta mañana Está deponiendo Una vela A la patrona De Zaragoza El que es de aquí Sabrá De las excelencias De estas circunstancias Y esperemos Que en esta ocasión Hayan concesiones Hayan concesiones 18-20 21 Juega Esretinovic Todavía no tocó La bola Kukoc Ahí está El hombre De los 600.000 dólares Ese es el precio Que le ha puesto La yugo plástica De Split Para continuar En su ciudad En Split Y si no Se marchará Juega Ivanovich Pisando la línea Del 6-25 Hubiera sido de dos Falta personal En ataque Lo vieron los árbitros Es de Sovin Y es la tercera Otro hombre importante También Con tres faltas Y lo que es mejor Esas Dos faltas seguidas Prácticamente Una a Raja Y otra a Sovin En ataque Ya saben que Malikovic está en la órbita Del Barcelona Aunque en Italia Dicen que huele Huele a italiano Crespo Crespo ha notado El primer Tiro libre Allá va con el segundo También Las diferencias Acortan 20-21 Advertencia Para Norris Que no se inmuta Más bien No hace el más mínimo Caso De que no toque el balón Después de la constitución En una canasta Y vamos a entrar En los últimos nueve minutos De la primera parte Barcelona 20 Yugo Plástica 21 Falta personal De Costa La primera Se quedó solo Kukoc Cómo trabajan Los bloqueos interiores Los bloqueos Sobre la línea de fondo Una y otra vez Sin el balón Prácticamente Ya es una jugada Calcada Se han quedado Varias veces Solos jugadores Debajo del aro Costa Con Epi Es difícil Ahora meter Un balón dentro Dentro, fuera O donde sea Ahí está Anticipación de Raja Norris Impidió la salida En contraataque De Raja Los dos Se incorporan ahora a la zona Mientras Kukoc Acaba de clavar El primer triple Primera diana Para Tony Kukoc Vean Como tiene tiempo suficiente Para preparar El lanzamiento Atención Que se va la yugo plástica 20-26 Máxima diferencia 6 puntos Los 5 últimos Conseguidos por Kukoc El hombre que marca la diferencia Trabaja Farrán Ahí es posible Que haya habido Una falta personal Costa controla El rebote en ataque Busca el triple Epi Despeja Norris Hacia atrás Para controlar todavía El balón Nueva opción La tercera en este ataque Para el Barcelona Epi Se levanta Falta personal de Kukoc Ávili Veterano estuvo El primero Ya está dentro Ahí está El rostro de preocupación De ahí Todarcía Reneses No es para menos El segundo también Cambio Se va el banquillo Epi Entra Jiménez Y los yugoslavos Quieren aprovechar Para hacer también Una sustitución Entrará con el número 6 Luka Pavisevic Es que todo Y ganándoles a los yugoslavos En rebotes Aquí cometiendo menos faltas Los yugoslavos llevan unas series 10 de 15 Un 66% Lanzamientos de 2 Ya llevan un triple De 3 intentos Realmente tienen una conducta Intachable En cuanto a su poderío ofensivo Pavisevic Se ha sustituido a Erretenovic 7'36 Para llegar al final De este primer periodo Falta personal de Norris La primera Es un 1 más 1 Loslavos Pues mira Nunca mejor Bien invitada Tercera para Racha Pues ahora sí Que la situación De yugoplástica Empieza a ser comprometida Con 3 Ivanovic Con 3 Sovin Con 3 Racha 3 de los titulares Con 3 faltas personales Y el partido Todavía está En la En el meridiano De su primer periodo Pero ahí Puede estar la compensación Jiménez Jiménez Aquí Fitch Ha querido equilibrar Con una falta personal Andrés Jiménez Realmente están haciendo Una defensa en zona Los yugoslavos Pero es que con esos brazos Tan grandes que tienen Ocupan tanto espacio Que parece que Unas veces siguen al hombre Confunden al defensor Realmente es una zona Pero casi casi Defienden al hombre Kukoc Busca a Racha Racha No tiene espacio Para buscar el lanzamiento Pavisevic Se levantó Kukoc De qué manera Se hizo sitio Creo que lo hemos visto todos Menos el Zanon Que ahora Quiere compensar Algún error anterior La verdad es que No es interesante Que se equivoquen A veces a favor de un equipo Porque inmediatamente Vienen las compensaciones Kukoc en el rebote Se presenta hasta el partido De hoy Y ahora ya son siete En el encuentro final Segunda oportunidad Para el croata En este equipo De la yugoplástica Se forma una amalgama De diferentes nacionalidades Yugoslavas Juega Jiménez Lo hace con Costa Norris Balón para Crespo Que estaba cortando la zona Costa busca el triple No el rebote es para Farran No sería conveniente Que el Barcelona dejara Más ventaja Al equipo yugoslavo Porque las remontadas Siempre se acaban pagando Farran que no controla Pisó la línea Favisevic Vuelve a tener la posesión El Barcelona Que está perdiendo de ocho Ahí debe de actuar Con más contundencia Debe de hacer valer Su estatura Ferran Martínez Esos balones Hay que cogerlos Con autoridad Y meter esas canastas Jiménez se equivocó Y además ahora Comete falta personal Es la segunda Se va a ir al banquillo Entrará Epi Pues no va a ser Jiménez El sustituido Por entrenador de Europa El año 89 Sabe hacer los relevos Tener a sus jugadores Frescos y en condiciones Cara al final del partido Ahora acaba de sentar A Sobin Y ha sacado a Zoran Savic Un 2-0-5 24 años Un hombre también También a tener en cuenta Son todos los Jugadores de la yugoplástica Verdaderos gladiadores Saben perfectamente En todo momento Cual es su oficio Y cual es su trabajo Bloqueos al compañero Ayudas al compañero Y a robotear Y luchar Hasta el final Cayó Dos de las tres posibilidades Que tenía Toni Kukoc Ahora no hay mucha fluidez Ofensiva en el Barcelona Máxima diferencia Del partido De nueve Está perdiendo El conjunto barcelonista Las cosas Que no acaban De funcionar Ofensivamente El gancho de Farrán Tocó Kukoc Lo suficiente Para que controle Ivanovic Que ha vuelto También A la pista Que ese KIA Está atravesando El Barcelona Tenía 15 puntos Hace nueve minutos Y ahora tiene 22 Jugará de nuevo Tras el error De Ivanovic La yugoplástica Es el momento Más crítico Que ha atravesado Probablemente El Barcelona En toda esta competición De la Copa de Europa Están inspirados Los jugoslavos Por contra El FC Barcelona Está atravesando Lagunas De inspiración Lo que está permitido Tercera Para Andrés Jiménez En su defensa En su batalla Particular Con Toni Kukoc Los banquillos Pueden tener Mucho que decir En este Encuentro Kukoc Que sigue fallando Tiros libres Ahora es una oportunidad De uno más uno Lo que le daría Un uno de cinco En los tiros libres En las cinco posibilidades Que ha tenido Costa Norris Norris Muy alejado Le cuelga Ferran Ahora sí Atento Ahí en esa recepción Ferran Martínez Consiguió con facilidad Esa canasta El público reacciona Se había quedado Mudo Porque no lo veía Muy claro Ivanovich Con Kukoc Buscando el uno Contra uno Contra Jiménez El rebote Para Norris Con Garra Ha sido El primer error En lanzamiento A canasta de Kukoc Canasta de Epi Que se queja reiteradamente De que le hacen falta En cada acción No se la conceden Y tiempo muerto De la yugo plástica 3.59 Para el descanso El Barcelona Se acercó a 5 Ahí Y se espera Sovich El balón Que llega A Savic Kukoc Y a Kukoc Con que le den este espacio Ya se levanta Pero ahora el rebote Es para Norris Falta personal De Pavicevic Está sacando Genio Audi Norris Sabe perfectamente Que ahí debe De hacer valer Su condición De hombre Gran Pavicevic Un hombre que ha cometido La falta personal Un hombre de 1.94 Que es lo que nosotros Llamamos Pequeños A ver si estos dos Tires libres de Norris Acercan Ahí está el Barcelona 28.31 Los 9 puntos Se han quedado En 3 Ahora son los Jugoslavos Los que han encajado Un parcial De 6-0 En los últimos Dos minutos Epi a punto De cortar 18 segundos 18 segundos Unos movimientos Unos movimientos Unos movimientos Prodiciosos Estuvo entrenando Este verano Con Robert París Y alguna cosa Aprendería Juega Epi Balón para Norris Que quiere devolverle La jugada Y ha logrado La falta personal De Savic Primera Son importantes Esos balones Interiores Si entran Balones Encima De Audi Norris Tienen la posibilidad De jugar El 1 contra 1 Es un hombre Con mucha movilidad Y ahí pues Puede sacar Faltas personales Innumerable Raja Ya tiene 3 Savic Únicamente 1 Pero si Sobin El otro pivot Ya sentado En el banquillo Con 3 Y por ahí Puede perder fuerza Este equipo De la yugo plástica Que dos estrategas A Ito y Malikovic Movió la pieza A Ito Puso en juego A Wood Movió su pieza Malikovic Prepara el cambio De Sobin Lo ve a Ito Y prepara La entrada De Crespo Es un cambio Tras otro cambio Con constantes Las sustituciones Los movimientos Tácticos Las estrategias Entre dos entrenadores Que pueden compartir Club A partir De la próxima temporada El tapón de Wood Luego no encontró Receptor Con crece Sabiduría suficiente Para tener Las tablas En estas ocasiones Raja en el banquillo Dos y medio Para llegar Al final De la primera parte 30-33 Sobin La presión Ahora del Barcelona Impide El movimiento Con soltura En ataque De los jugadores Yugoslavos Kukoc Sobin Luchando Con Norris Ahora quebró Perasovic Ese rebote Acaba en las manos De Sobin Ahí hay falta Personal de Costa Tuvieron mucha suerte Ahora los yugoslavos En ese rebote Allá va con el primero Goran Sobin Un hombre que trabaja A las redes No solo en los campos De baloncesto Sino como pescador Es un gran pescador Con red Como ese rebote Lo pescó sin saltar Allá va con el segundo Y adentro Dos minutos 30-35 El Barcelona ha controlado La escapada De su contrario Y hay que tener Esta fortuna Que ha tenido ahora Norris Para conseguir un título Ahí está El lanzamiento De Audi Norris El balón Pide clemencia Pero finalmente Entra Buta ha salido A hacer una ayuda Ahora no hay Fluidez En el ataque Yugoslavo Y hay falta Personal en ataque Se le notó demasiado A Savic Es la segunda Es un artista David Wood Siempre presto Y el Barcelona Goza de la oportunidad De equilibrar La situación En el marcador Algo que hace unos minutos Pintaba bastante negro Crespo Recibe Epi Tras el Perasovic El rebote No fue para Wood A Epi debe estar prohibido Señalarle faltas personales A favor Porque la verdad Es que alguna Ya le han hecho Ahí está Savic Kukoc Kukoc Ahora está con Crespo Busca la ayuda Del bloqueo El lanzamiento exterior El lanzamiento exterior El balón se fue Directamente fuera Pero hay falta Personal anterior En cambio Entra Ferran Martínez Por Audi Norris En el marcador En el marcador De la primera parte Farrán Recibe Costa Epi Vamos a ver Si opta por el lanzamiento El balón queda suelto Lo controla Costa Ha podido desequilibrarse la defensa En un conjunto En un conjunto yugoslavo En estos últimos segundos Como puede ser En el rebote Si es que hay por estos tiros libres Costa Que no anota el primero Hay nerviosismo En los jugadores Barcelonistas Alguien dijo que hoy Los tiros libres Eran importantísimos Vitales Para la consecución De este partido 33-37 El Barcelona Con el objetivo De evitar la canasta Yugoslava Y tratar de conseguir una Para que no se acabe El primer periodo Con una diferencia Que podría ser ya A tener en cuenta Juega Pera Sovic Busca Pavicevic Sovin Se quedó solo A empujones Savic Sovin Atrás Para Kukoc Se les ha ido mucho el balón Últimos segundos Tres segundos Y Kukoc Lanza esa especie de pedrada Hay tiempo Hay tiempo Allá va Crespo Canasta Y falta personal Sacó el máximo de provecho Crespo Falta personal De Pavicevic Habrá una adicional Puede ser jugada De tres puntos En un momento crucial Al menos Para demostrar Que el Barcelona El FC Barcelona No baja la guardia Ante La racha Y la iniciativa Durante toda esta primera mitad Que la ha llevado La Yugo Plástica Va a entrar Tabak El número 11 Es el noveno jugador Que utiliza El entrenador Yugo Slavo La entrada La entrada De Zan Tabak Para los dos segundos Nueve décimas Que restan Y Krespo Que encestó 36-37 Primera parte Que puede haber sido De tanteo Ahí va el lanzamiento Triple Que barbaridad Triple de Perasovic Perasovic Ahí va Ahí va Limpia 36-40 Parece el tuyo De Logroño Pedro Pero esta vale Una copa de Europa A lo mejor Efectivamente Realmente Hemos asistido A una primera mitad Muy competida O 6 Que 2 Y de momento La tienen los Yugoslavos Fuega Kukoc 20 minutos Para conocer El campeón De Europa 1990 El máximo aspirante Contra el equipo Que posee el título Primer lanzamiento Segunda parte Iván Ulrich Ahí está Gana de 6 La Yugo Plástica De 6 Sin duda En la primera mitad Hay otro tema A resaltar Que es que los Yugoslavos Han tirado Han tenido 5 posesiones De balón Y han lanzado 5 veces más Que el FC Barcelona Eso quiere decir Que se han cometido Violaciones Vamos a ver Si esta faceta Se puede igualar Ahí va a Norris Le dio el toque suficiente A Audi Norris Sigue siendo El bastión importante Con 14 puntos Es el hombre Resolutivo 8 rebotes Hoy Audi Es el jabato De las mejores ocasiones Y cuidado Con lo que ha dicho Audi En los días previos A esta final Quiere ser español Quiere nacionalizarse Un Audi Norris Desnacionalizado No tendría precio En el mercado Baloncestístico español El rebote largo Para Cresco Falló Ivanovic Que trata de cortar A Costa Contraataque Con el pie Retenovic Directamente Fuera Es sin duda Es sin duda Un hándicap El hecho de que Nacho Solozabal Este con las tres faltas No es lo mismo Salir con la confianza Que siempre imprime El gran capitán Del Fútbol Club Barcelona Norris Con Costa Costa asiste A Norris Allá va Audi Esa sí que no se escapa Audi Norris Hecho Todo un páncer Debajo de los aros Delante de las narices De Raja Consigue machacar Una y otra vez Esos balones Primer minuto Segunda parte Ya superado Segunda parte Del partido 40-42 El Barcelona A dos puntos Línea de fondo La estaba pisando Ivanovic Jugará el Barcelona Tiene en sus manos La bola del empate O de la ventaja Hace muchos Muchos minutos Que el que está Por delante Es el equipo De la judo Plástica Desde el minuto Cinco De la primera parte Norris Se juega Lanzamiento exterior Rebote Para Kukoc Será mejor Que Norris Esté en el rebote Y alguien se juegue El lanzamiento exterior Realmente Xavi Crespo Y Epi Deben de asumir Más esas labores Per seleccionar Esos tiros Desde fuera Se lean Xavi y Norris Rozando la falta personal Se va Raja Falta de put Cuando Raja Pone la directa Es difícil Detenerla Tercera Segunda Para David Wood Y en la línea De tiros libres Dino Raja El precio de Raja 400.000 dólares 200.000 menos Que el de Kukoc Es el precio Que le ha dado Dino Raja Al equipo Dalmata Para continuar en él Y decían Que se pagaban Por centímetros Raja Con 2.10 Tony Kukoc Con 2.6 Pero es evidente Que un tirador Y con unos movimientos Como los de Tony Kukoc Son importantísimos Para romper Cualquier tipo De defensa Anotó Raja 40-44 Tal como ustedes Ven el partido Aquí en vivo En directo Los mejores Ojeadores De Atlanta Portland Houston Denver Indiana Y Chicago Siguen con atención Todo lo que hacen Los yugoslavos Especialmente Kukoc Y Raja Balón para Wood Luchando con Raja Falta personal De la final de Kukoc Que vino por detrás La segunda Es habilidosísimo Ahí David Wood Un hombre Que sabe Que su menor Envergadura La debe de suplir Con habilidad Como no suelta El balón Hace un pequeño Rectificado Por detrás Le sale Tony Kukoc Que comete La segunda Falta personal Ahí está Con cara De responsabilidad David Wood Wood Que se juega La continuidad En el equipo Probablemente En esta final Aparte de la Copa de Europa Es de los que más Tienen juego Cinco puntos Para él En este partido Seis Su promedio En la Copa de Europa Está En los trece Todavía le falta bastante Y esos son algunos De los puntos Que se echan en falta El hecho de que Jiménez Este con dos O Wood Solo con seis Y el hecho de que Entre los dos bases Costa y Solozábal A estas alturas Solo hayan notado un punto Son datos Que habrá que tener en cuenta Para el análisis final Acaba de cometer La segunda falta personal Norris Norris Se las tiene Una y otra vez Con cualquiera De los pivots Que tiene que defender En este caso Savick Se anticipa No le deja Que coja la trayectoria Que el atacante quiere Siempre anticipándose En la defensa Nueva falta personal Ahora va a ser De Wood No Esta faceta Estarán las cuestiones Otras que se había hablado En los días anteriores A la final La defensa del Barcelona Había sido fuerte Y así se la habían permitido En la liga de semifinal En la liga de cuartos de final Parece que hoy El sistema de arbitraje Es diferente Falló Costa al triple Reboteó la yugo plástica Busca ahora al triple No lo consigue Retenovic Norris lucha Hasta el límite de la pista Por controlar ese balón Contraataque para Crespo No, mira aro Crespo Costa ahora Va a ser difícil Carrías En otro triple Después de haber fallado Los dos que ha intentado Lucha Norris El marcaje de Savick Es terrible Ha conseguido que se busque La otra parte de la zona Audi Norris Crespo Se acaba el tiempo de posesión Crespo que lanza No hay canasta Pero sí falta personal De Kukoc Y es la tercera Sin duda Los nuevos labos Tienen una defensa Muy sólida La defensa de ayudas Están defendiendo al hombre Desde que se inició Esta segunda mitad Se ayudan una y otra vez No queda jamás Un hombre solo Los cuatro hombres Salvo el exterior Con tres faltas personales Falta personal de raya Esta es la cuarta Esta es la más importante Importantísimas Un poco de split Ya cargados de faltas personales Y allá va de nuevo El guerrero Wood Primera diana De sus dos lanzamientos David Wood ya con siete puntos No ha fallado ningún tiro libre Lleva una serie de tres de tres Wood ha realizado unas declaraciones En las horas previas A este partido final A esta fase final De la Copa de Europa En las que aclaraba Que la fuerza esa que tienen Los partidos Se la da Jesucristo El rebote fue para el equipo Yugoslavo Raja A la media vuelta El mismo trató de palmear Norris Que se está haciendo Un especialista en el despeje Cual su bizarreta Ha mandado el balón A media pista Pero lo han recuperado Los yugoslavos Ahora hay una falta personal De Costa Y es la tercera Y ahora veremos Cuál es la decisión De Aito Al tener a los dos bases Con tres faltas Dos bases con tres faltas Más problemas La tentación de su juego Cuando le cae a Crespo La tercera Sin llegar a sacar de banda Tres hombres exteriores Ivanovich La cuarta costa Tres faltas Tres faltas Es importante No cometerlas Un equipo El del Barcelona Que pasa por tener muchos minutos A los dos bases en pista Y hoy ya le va a ser difícil Vean Esto No es nada No pasa nada El juego continúa Kukoc Pasillo Taponazo Taponazo de Norris Pero Kukoc Tiene recursos para todo Ahí está Si no puede ver cerca La clava de tres Se vuelve a ir La yuga plástica 43-48 Tony Kukoc ya Dos triples De cuatro intentos Trece puntos Para Kukoc Cinco minutos De la segunda parte Falta personal Del número cinco Perasovich Dos Entrará Jiménez La verdad es que hay Pocos momentos Para el relajamiento Para la floritura Hay que pelear Cada bola Cada pase Y ya no digo nada Cada lanzamiento Vean ahí La presión Epi Ve solo a Wood Wood ahí Trata de ser una canasta Wood se lanza Sobre Savage El juego Se va a ir endureciendo A medida que el arbitraje Vaya flojeando Esperemos que no continúe En esa línea Juega Ivanovic Con Perasovich Ahora Qué técnica La de estos jugadores Jugoslavos Ahí está Savage Savage Bloqueo y continuación Y adentro Siempre un hombre solo Suena la campana Seis minutos De la segunda parte El Barcelona Pierde de siete Primer aviso Importante Quizás segundo Porque ya hubo uno En la primera parte Cuando estuvieron Nueve puntos abajo Los seguidores De la Yugo Plástica Son los que se oyen Ahora en el pabellón Parece que les ayudan Los griegos Del Aries Falta personal De Esretinovic La segunda Todavía no están En las siete faltas Son seis En este segundo periodo Las mismas que tiene El Barcelona Se gozaba Con Jiménez Por un momento Parecía Iba a intentar El triple Norris Jiménez Ahora ya más cerca Balón Que chocado Por prácticamente nadie Porque fue un rebote Acaban las manos De Retinovic Jiménez Que está En una de seis Poco afortunado Andrés Jiménez Las faltas quizás Lo han desbaratado Le ha tocado también Defender a un Toni Kukov En estos momentos Ambos equipos Intensifican sus defensas Lo cual le hacen Cometer Faltas personales Están los dos Con seis faltas De equipo Ese balón Lo sacó el Barcelona De banda Juega solo Zabal Cada ataque Es vital Cuando se pierde De siete No se pueden hacer Más concesiones Solo Zabal Botando Busca Epi El lanzamiento Epi Epi que lo pelea Todo Y le van a pitar En ataque Para Epi Si hubieran pitado La primera Que le han hecho Cuando ha tirado No hubiera sido necesario Pitarle Esta vez Realmente Primero fue falta De Lugo Slavo Luego Epi Forzó Y se vio Con descaro Y a la postre Falta en ataque Para Epi Segunda Falta personales Ay, ay, ay Que la situación Se complica Norris Otro balón De oxígeno Solo Zabal Hasta la cocina But Primer esfuerzo Segundo El gol de Jiménez Tampoco fue el tercero El válido Continúa el balón En poder del Barcelona Balón en texto Agónico El que está jugando Ahora el equipo Barcelonista Luchando contra el límite Contra la posibilidad De quedarse Sin esa copa de Europa Con la que tanto han soñado Y que nunca han conseguido Vamos allá Jiménez No quiere entrar El balón Rebote para Retenovic La situación delicada La canasta Con facilidad De Perasovic Esa es la diferencia Entre un contraataque Y el otro Equilibrio Balance A la hora De subirlo Dos hombres Perasovic Ivanovic Y canasta fácil De contraataque Para los yugoslavos Que lío Que madeja Que ovillo Tan enredado En la zona contraria Se hacen los jugadores De uno y otro equipo En la zona yugoslava Ahora resolvió Norris Pero cada vez Que se cruzan por en medio Es un atropello Es un atropello Puesto que se colocan En la dirección De su atacante Una y otra vez Y obligan a que den una vuelta Y retardar La acción ofensiva De su defensor Allá va Perasovic Ese rebote Es probable Que haya habido Alguna falta personal Pero Va a ser De Norris La tercera Tercera para Norris Ya se igualaron Los rebotes En los dos equipos 22 En Fútbol Club Barcelona 20 Al que le están obligando Le están forzando Mucho Lo están desgastando Físicamente Y eso Se acusa después A la hora de tirar Vimos el rostro De un serbio Malik Y el de otro Servio Savic Anotando 45 54 Vuelve la máxima Diferencia 9 puntos En favor Del equipo De la jugoplástica El Barcelona Con la necesidad De anotar En este ataque Costa ¿Por qué no? Un triple No El rebote Jiménez Con alguna permisividad Ahora arbitral Porque rozó la falta personal Se lo llevó Erretenovic Jiménez Ahí apuró Hizo todo lo posible Para que no Se pueda Erretenovic Fue un rebote Un tanto subterráneo Fue un poquito de todo Juega Savic Falta personal En ataque de Ivanovic La cuarta Pues ya están Ivanovic Sovin y Raja Tres titulares Con cuatro faltas personales Vamos a ver Si esta circunstancia Obliga A los jugadores De la jugoplástica A bajar un tanto Su intensidad El entrenador yugoslavo Prefiere más La posibilidad De mantener A un lanzador Tan decisivo Y tan experto Como Ivanovic De 33 años Antes que Sovin Ahora va Wood Valdrá la canasta Y hay falta personal Del hombre que está En el suelo Que es Savic Y se coloca con cuatro Otro hombre más En la cuenta De las cuatro faltas Y hay cuatro jugadores En la jugoplástica Sovin Ivanovic Savic Y Raja Una canasta Con coraje Con corazón Propia Únicamente De gladiadores Como David Wood Vean como es Matcha ahí Saltando desde lejos Ese balón Con la izquierda Realmente Formidable La canasta Que acaba de hacer David Wood Acciones como esta Le son necesarias Al Barcelona Necesita que se suelten El brazo Que se relajen Y que hagan acciones Espectaculares El lanzamiento De Wood Vale No vale En que quedamos Esa es La pizarra Que veíamos Las anotaciones Del delegado Del FC Barcelona Josep Vendrell El tiro libre Que por fin De Wood valió 48 54 6 puntos De ventaja Para Yugo Plástica Ferran Martínez Que entró por Norris Balón al otro lado El triple de Perasovic Que vuela Vuela Y penetra en el aro Cuarto triple De equipo Sobre 10 intentos Barcelona No ha conseguido Hasta el momento Ningún triple Lo intentó En 6 ocasiones 0 Se superan Los tres cuartos De partido Y ahora Jiménez Con mucha fortuna Anota 50 57 Que difícil Es hacerse Con un título europeo Todo el banquillo Del Barcelona De pie Animando Ahora Véanlo A pie de pantalla La defensa Que están haciendo Sus compañeros Que están dentro De la cancha Es Los últimos 10 minutos De partido Y es que los yugoslavos Lo meten todo Lo meten todo Y realmente Se mueven Como una orquesta Tienen sus maestros Pero hay hombres Que saben tocar Perfectamente En este caso Sobin Que apoyó perfectamente Ese gancho Y dentro Allá va Farrán El balón para Jiménez Que miedo Hay A soltar el brazo Entran todas Tocando hierro Es que ahora El balón Pesa un poquito más Realmente Sobre todo Si va detrás Es muy difícil Lir todo el partido Detrás Del marcador Hay que luchar Y ves como una y otra vez No te recuperas Puesto que los yugoslavos La clavan continuamente El balón para Retenovic Busca el triple Ahora no Ese rebote es de Ferran Contraataque Del Barcelona Van a jugar un ataque Posicional Menos de 9 minutos 52-59 Esto empieza a ser más un drama Que un partido Se sabía que había que sufrir Para lograr una Copa de Europa Pero la verdad es que está resultando Mucho más difícil De lo que se podía pensar Equipo puramente defensivo Fútbol Club Barcelona En estos momentos En la pista Es la única manera De recuperar Una y otra vez Balones Que puedan propiciar Ataques Claros Los yugoslavos Tienen muy bien aprendida La lección Están pendientes Del balance defensivo Una y otra vez No dejan correr Están cortando La mejor arma Del Fútbol Club Barcelona Que es el contraataque Y sobre todo Las acciones de sus bases Solo Fábal están Cero puntos Costa en tres Los tres en tiros libres Cambio en la yugoplástica Ahora se percatan Los árbitros Se va Kukoc Y entra Ivanovic Kukoc se va al banquillo Con trece puntos Y cinco rebotes En su haber En la serie Dos de cinco De dos Y dos de cuatro De tres El entrenador Yugoslavos Malikovic Da la sensación De que no da por Suficiente La ventaja Que han estado teniendo Y prevé El guardar jugadores Para un final equilibrado No se puede dar Segundas opciones Y menos terceras Pero ahora el balón Será para el Barcelona Con todo y con eso El balón favorece En ese rebote A Fútbol Club Barcelona Y ahora hay que meterla 54-59 Ocho minutos Y algunos segundos De partido Juega Solo Zabal Dar un pase Ya es complicado Aunque sea en el exterior A tres cuartos de cancha Allá va Jiménez El salto Ferran Dentro A tres Todo es posible A tres Y ya tienen ahí Malikovic Solificando el tiempo muerto Para romper la racha Juega Juega Perasovic Atrás con Erretenovic Racha que la pide Falta Debut Tercera Tercera debut Tiempo muerto De la Yugo Plástica Quedan 7 minutos 38 segundos El Barcelona Tiene 56 puntos La Yugo Plástica 59 Del título que hay en juego 7 minutos Y algunos segundos 56-59 Nadie arriesga El triple Del capitán Entró Triple De Solo Zabal Ha empatado 59 Primer triple De equipo Que empata el partido Realmente Ahí está Nacho Solo Zabal Su mano Hacía faltar En este partido Primeros tres puntos Para el capitán Rápida réplica De Perasovic El rebote Para Racha Se le va el balón Lo controla Ferran Juega Solo Zabal Contraataque Hay que correr Hay que correr Allá va Asiste Jiménez Dentro El Barcelona Le ha dado la vuelta A esta final De la Copa de Europa Esta vez No le salió bien El tiempo muerto A Marikovic Realmente Por primera vez A falta de seis minutos El Barcelona Se coloca Arriba En el marcador 5-0 Desde el tiempo muerto Falta personal Ahora de Davis Wood La cuarta Queda mucho por jugar Queda mucho por delante Hay que mantener la calma Todo un calvario Wood Se ha puesto con cuatro faltas Entra Epi Se sienta Costa Entra Norris A su equipo Sin desfallecer Ven que hay la posibilidad Que hay camino Todavía quedan Seis minutos Todo un calvario Hay que sufrir No hay ninguna Copa De Europa Que no se sufra Y realmente La yugo La yugo Plástica Lo está poniendo Difícilísimo Ha empatado El partido Ivanovic 61-61 Seis minutos y medio Todavía puede pasar De todo Solo Zabal Defendido por el Retenovic Hay que seguir trabajando Pero la chispa ha saltado Pero Barcelona puede haber ganado La confianza necesaria Allá va Solo Zabal Falta personal de Retenovic Es la tercera Ahora movieron Ahora movieron perfectamente El balón Obviamente Con la entrada De Epi Y Audi Norris Es un momento importante Dentro Del esquema Que es el partido Que es el partido Que es el partido En la línea de tiros libres Su triple Ha roto momentáneamente La yugo plástica Y además ha acabado Con esta racha Que tenía cero puntos En esta final Vamos a ver Si sigue la inspiración Del capitán Azulgrana El público Ahora va cogiendo ritmo 63-61 Seis minutos Diez segundos Sube la bola Retenovic Juega con Sovin Balón para Kukoc Ahora ya está Lo mejor De cada equipo en pista Ivanovic Que barbaridad Lo que acaba de encestar De canasta Lleva una serie De 4 de 10 En lanzamiento de 2 12 puntos Para el abogado Ivanovic El lanzamiento exterior De Ferran Se queda corto Epi no puede controlar Balón para Kukoc Los jugoslavos Tienen la opción De tomar de nuevo El mando de las operaciones Ese lanzamiento de Ferran Sin mucha convicción Kukoc Ivanovic Busca otra igual Pero dos ya eran demasiado Farrán Ahí en el rebote Buen trabajo De rebote Para Ferran 6 lleva Capturados Pero luego no se puede perder Tan fácilmente La pelota 5 minutos Vamos a entrar En los últimos 5 minutos Con empate A 63 Más emoción imposible No se dio cuenta De Ferran Martínez, no le importaron sus dos, diez, canasta, ya va, solo Zabal, Jiménez, el balón no entra, pero hay falta personal de Raja, la quinta, quinta, es importante, vean como con acciones como esta, si se sale al contraataque, esos rebotes que llegan a manos, al primer toque, a manos de Nacho, solo Zabal, siempre se sacan jugadas provechosas, como esta, de la quinta falta personal de Dino Raja, ahí es nada, la figura, vamos a ver que tal se le dan, Son los primeros del partido, no es la especialidad de la casa Hoy está muy encogido Andrés, realmente está acusando, de los hombres que más se está acusando, la responsabilidad de esta finalísima de la Copa de Europa Allá va con el segundo Y eso que se hizo un silencio total y absoluto en el palacio Cuatro minutos, treinta y cinco segundos, sesenta y tres, sesenta y cinco Yugo Plástica que juega para volver a abrir brecha en el marcador Kukoc que lanza un triple, que corta la respiración de los seguidores barcelonistas Cinco puntos, vuelve a tener la Yugo Plástica al Barcelona que se había adelantado Ve como de nuevo los yugoslavos con un parcial de dos a nueve Le han dado la vuelta de sesenta y uno, cincuenta y nueve a sesenta y tres, sesenta y ocho Balón que recupera la Yugo Plástica En estas dos últimas acciones, tiempo muerto que pide a Ito Se ha escapado un tercio por lo menos de la Copa de Europa Todavía queda partido Queda partido pero no puede haber concesiones La cuarta de solo sábado Hay que tener fe, hay que fajarse en defensa No dar opción, con esas violaciones Audi Norris Ahí estuvo un tanto temeroso No estuvo audaz en esa línea de fondo Se dio un balón de oro En estos minutos cruciales Sumergido momentáneamente cuando iban dos por debajo Y ahora el parcial ya es de dos diez Anotó el Retenovic Continúa aumentando la diferencia En favor del equipo chugoslavo También el segundo Un parcial de dos once Ha colocado el marcador en sesenta y tres, setenta y siete puntos Volvemos a empezar en los siete nueve Ya ha caído el Barcelona en muchas ocasiones Tres minutos sin meter una canasta Es crucial en estos momentos Si no hay efectividad en los lanzamientos exteriores Realmente no se puede meter canasta Controla Kukoc Que habilidad la suya Pero ahí se equivocó en el pase Corre Epi Juega en triple en carrera El rebote para Wood Y encestó Cinco puntos deja este rebote Ofensivo de Big Wood Entra Costa, se sienta Jiménez Ahí veíamos algunos de los nombres que han hecho grande el baloncesto europeo Los equipos que se han inscrito en esa competición Ningún equipo español desde el año ochenta Una década de sequía Como luchan Sobin y Norris Sobin se apartó con la mano a su rival Ahora Norris envía fuera de la pista al jugoslavo Juega Costa Que el más hábil El más pequeño Se quedó con el balón Epi línea de fondo Norris Se pasó de frenada Estaba a espaldas al aro Qué error de Norris Se lamenta No fue por ganas Se le ha resbalado la bola A Ito rápidamente le da ánimos Ha habido falta Que ocurra lo que ha ocurrido Juega Retenovic Sesenta y cinco setenta Dos minutos y algunos segundos Qué complicada está la situación Hay que defender hasta la muerte Costa Con cuatro faltas Tampoco puede apretar demasiado en su defensa El balón que le llega a Retenovic El triple que no entra Ese rebote Allá va Costa Costa que se la quitó de las manos al jugoslavo Solo Zabal se levanta para un triple No entra Buc Que se lanza por todo a morir Controla Epi Ahora el Barcelona está sufriendo en la pista El balón no quiere entrar El balón ha sido injusto Con la lucha del Barcelona en esta última jugada Pusieron todo el corazón Todo el amor propio Todo el coraje La casta que han de tener en la pista Pero realmente El balón fue desagradecido Y no quiso entrar Continúa el juego Sesenta y cinco setenta Por el suelo Costa Allá va Kukoc Línea de fondo Vale la canasta Falta personal Epi que protesta No hay nada que hacer Siete puntos Tiro libre adicional Jugada de maestro Para Toni Kukoc Que ya con veinte puntos Y con esa nueva opción de lanzamiento Se colocará como máximo contestador Delpa prácticamente Este equipo Está presto a deshacerse Nuevo adicional para Kukoc Rebote para Norris Hay que buscar el triple de la esperanza Costa lo lanza Pero no entra nada Epi pelea Falta personal No le dan la canasta que reclama Hay que pedirlo todo Pero realmente Como mucho tendrá dos tiros Es la cuarta Es la cuarta de Kukoc Pedir por pedir Dos lanzamientos Todavía hay esperanza Quedan Un minuto y once segundos Hay que luchar El primero de Epi Es un punto más Pero es su primer punto De esta segunda parte Ha estado El marcaje a Epi Ha sido impecable Ha estado totalmente Desquiciado Epi Ahí va la presión Ahí va la presión A toda pista Un minuto Once segundos Cinco puntos Solo Zabal Pero que presión pueden hacer Si tienen cuatro faltas Tampoco se pueden apretar Las clavijas Controla Retenovic Hemos entrado En el último minuto De la final Continúa Retenovic Epi ha intentado Buscar una falta personal Que no se produce Tendría que soltar La bola Ahí se ha tirado Retenovic Se tiró a la piscina Se tiró a la piscina Sin agua Obviamente Y quinta De Costa Falta personal De número 5 Costa Podría ser falta Pero no hacía falta Que la interpretaran Están los jugadores Ya como ven ahí Achuchándose Para el saque de banda Cuando el Barcelona Tiene cuatro jugadores En pista Todavía ahí Falta personal de Bud La quinta Sin ponerse el balón en juego El Barcelona ha perdido A dos jugadores Acosta y Penovic Media pista Últimos segundos 40 Balón Ahora movido Haciendo las cuatro esquinas Del equipo yugoslavo Solo Faval La quinta Tercer jugador eliminado En los últimos 15 segundos Es mucha La veteranía Que están luciendo Los yugoslavos Es imposible Prácticamente Robarles el balón Que se va Retenovic Ese balón no lo puede parar No ha corrido ni un segundo Quedan 32 No, hay que precipitarse Hay que saberlo Lo que se piensa hacer Hay que buscar un triple Un momento Hay que sacar de media pista Eso para empezar Ahora Cuando la toque switch Y con un pie cabalgando Con las piernas cabalgando La línea es cuando valdrá Epi que busca los bloqueos Pasos 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 Está Epi totalmente desquiciado 5 puntos lleva conseguidos Únicamente una canasta En esta segunda mitad Epi que ha dicho Que ya no soñaba Con la Copa de Europa A una pregunta Que le han hecho En una entrevista Porque él decía Que se hartó de soñar En Múnich Y en esta ocasión Ni despierto Ni soñando El balón Lo va a perder La yugoplástica Hay tiempo Pero hay que lanzar Lanza Crespo El triple Tampoco Lo recuperan Los jugoslavos El Barcelona Es un equipo roto En estos últimos segundos La yugoplástica Por segundo año consecutivo Acaba de proclamarse Campeón de Europa Y la cotización De Cuco Kirra Acaba de subir Tantos enteros Que veremos Si en Europa Hay alguien que pueda pagar Realmente merecida La victoria De la yugoplástica Que ha tenido un frente A un fútbol Con Barcelona Que lo ha dado todo Pero realmente Hoy la defensa De los jugadores Yugoslavos De los croatos Realmente Ha sido impecable No han dado opciones Han tenido Muchas dificultades Ofensivas No han sabido Seleccionar Los hombres de fuera Sus lanzamientos Especialmente Un EPI Que hoy ha estado Apagadísimo Y que evidentemente La falta de juego Exterior De Fútbol El FC Barcelona Ha ocasionado Esta derrota Era simplemente Rendir al nivel De las posibilidades Que ese Barcelona Que había ganado 33 de los últimos 35 partidos oficiales Desde que se empezó El año Era lo que pedía El equipo barcelonista No ha sido así Hoy no ha sido Solo Zabal Ni Epi Ni Jiménez Ni tan siquiera Bud Y menos Costa Crespo Ferran Solo se ha salvado Ligeramente Norris No han sido El equipo Que han venido siendo Que han venido arrasando En las últimas jornadas El equipo azulgrana Está cerrado Al cal y canto Y en cuanto podamos Pues entrevistaremos Algunos de los miembros De la plantilla Del FC Barcelona Esta es la copa Ahí están los campeones Por segundo año consecutivo Segundo triunfo Para la yugo plástica Segunda decepción Para el Barcelona Ha empezado La cuenta atrás Para París Ese será el escenario De la próxima Final Esta que se ha disputado